Bueno, para este programa nos encontramos en un evento que se realiza una vez al año desde hace 7 años, el DC Summit. Y para hablar sobre este tema tenemos al presidente de este evento, don Alexander Monester. Un gusto estar con usted, don Alexander. Hola, un gusto para mí, un placer tenerlos por acá, muy contentos con la actividad y pues a las órdenes. Entonces, para ampliarnos un poco sobre qué consiste este DC Summit. Claro, el DC Summit llega a su séptima edición, como lo mencionaba usted. Es un evento de tecnología muy centrado en una industria muy relevante a nivel mundial que es la industria de centros de datos. Sin embargo, este año hemos ampliado mucho la temática y estamos incorporando temas muy relevantes como cloud computing, como big data, inteligencia artificial, ciudades inteligentes, etc. Y también hemos desarrollado un eje temático importantísimo de este año que es todo el tema de sostenibilidad. Entonces, hemos incorporado un foro que hemos titulado el viaje hacia una Costa Rica libre de combustibles fósiles en el 2035. Y a partir de eso vamos a tener una serie de ponentes muy valiosos y muy reconocidos a nivel nacional e internacional, sobre todo el tema de cambio climático y el impacto que está teniendo sobre la sociedad hoy día. Y entonces, ¿cómo es que los data centers pretenden ser bajos en carbono? Bien, ese es uno de los retos que estamos lanzando acá. De hecho, va a ser el título de mi ponencia, es decir, cómo migrar los data centers actuales, que son grandes consumidores de energía, a infraestructura que reduzca su huella de carbono. Entonces, en forma muy resumida, el reto por un lado está en cómo utilizar tecnologías innovadoras que sean mucho más eficientes y ya las hay disponibles a costos relativamente muy accesibles. Y por otro lado, pues recurrir una vez se haga ese proceso de reducción a algunas estrategias de compensación donde las empresas compren bonos verdes y con eso se financie el desarrollo de zonas de bosques que ayuden a compensar la huella de carbono. Ese es un poco, muy resumidamente, una conferencia de 30, 40 minutos, pero por ahí va la estrategia. ¿Cómo serían esos sistemas para reducir el uso de energía? Hay muchas técnicas o tecnologías, ¿verdad? Pero uno de los grandes temas es cómo hacer que el sistema de enfriamiento en un centro de datos sea muy eficiente, porque los servidores que hay dentro de estas grandes granjas generan mucho calor. Entonces, uno de los componentes que más consume es el aire acondicionado. Las tecnologías antiguas enfriaban de forma pareja. Si hubiera mucha generación de calor o poca generación de calor, hoy día tenemos tecnologías que ajustan su capacidad a las condiciones de carga que haya en cada momento. Eso representa ahorros monstruosos que pueden llegar al orden del 25, 30% de toda la factura eléctrica y eso es cualquier cantidad de dinero. Además de eso, podemos complementar con soluciones en tecnología de iluminación mucho más eficiente, con tecnología LED que te ahorra hasta un 30% en consumo eléctrico, sistemas inteligentes de control automático. Y algo que está empezando a tomar mucha fuerza es la generación solar dentro de los mismos centros de datos. Entonces, yo parte de mi consumo eléctrico lo genero con paneles solares y eso me representa un ahorro también importante. Es un ganar-ganar entonces para el ambiente y para las empresas que tienen los datos. Definitivamente ese es el concepto justo y apropiado, es un ganar-ganar. Así que todos tienen que entender porque es muy difícil cambiar el pensamiento de las grandes empresas de que es importante proteger el ambiente, ¿verdad? Claro, sí, digamos más en la industria de data center donde lo prioritario es asegurar la disponibilidad de los datos. Obviamente, pensemos en un banco, por ejemplo, donde estar caído o salido de operación representa pérdidas millonarias. Entonces, la prioridad es y será la alta disponibilidad. Pero hoy día es claro que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad en la protección del ambiente. Las consecuencias del cambio climático ya las empezamos a ver. Entonces, lo que estamos aquí promoviendo es, podemos tener data center muy confiables, pero podemos hacerlo de una forma eficiente, consumiendo menos, reduciendo la huella de carbono y con eso, vos lo decías muy atinadamente, todos ganamos. Entonces, digamos, ¿hace cuánto fue que metieron esto de la carbono neutralidad en las disisométricas? Bueno, desde hace unos tres años nosotros venimos hablando o tratando de hacer un llamado de atención sobre el tema de la eficiencia como un pilar fundamental. Pero este año decidimos ya de una forma muy comprometida alinear el evento e incorporar dentro del evento ya no sólo los temas de tecnología, sino todo el tema de sostenibilidad ambiental. Entonces, este año estamos lanzando el foro de sostenibilidad y vamos a tener algunas figuras muy reconocidas del medio pues dándonos sus aportes, ¿verdad? Entre ellas, doña Cristiana Figueres, que ha tenido un liderazgo a nivel mundial con todos los acuerdos de París. Vamos a tener a doña Mónica Araya, que también es toda una figura de reconocimiento internacional, hablando sobre cómo migrar la flotilla vehicular a transporte eléctrico, inteligente, etc. Y tenemos muchas charlas relacionadas con el tema. Hay ponencias sobre ciudades inteligentes, que es el próximo gran reto país, cómo construir ciudades sostenibles e inteligentes. En fin, está muy nutrido, la verdad. Costa Rica es un país que es mundialmente reconocido como un buen lugar para invertir en data centers. Es un muy buen país, es un muy buen destino por muchas razones. Las mismas razones que nos han hecho exitosos en la atracción de inversión, por ejemplo, la industria de dispositivos médicos, que es hiper exitosa, pero hay muchas brechas todavía que cerrar y sobre todo lo que falta es cohesionar a todos los involucrados para definir una estrategia país, pero tenemos la enorme ventaja de tener una matriz energética basada en energías limpias, lo que significa que esa energía que consume los data centers genera muy poca contaminación en términos de gases de efecto invernadero. Eso es una enorme ventaja. Los grandes titanes de tecnología como Apple, como Amazon, como Facebook, están llevando inversiones millonarias en el orden del billón de dólares por centro de datos a destinos donde van y buscan cómo generar energía eléctrica con energías limpias, valga la redundancia. Bueno, nosotros tenemos la energía limpia. Lo que nos está haciendo falta es articular algunas cosas para poder desarrollar una estrategia que vaya en pos de estas empresas y traerlas a nuestro país. Claro, porque teniendo el data center y la empresa en el mismo país es más económico. Claro, por supuesto, hay un tema de optimización. Además, imagínate que un centro de datos requiere mucha energía eléctrica de muy buena calidad, pero también requiere telecomunicaciones de muy buen nivel. Entonces, si nosotros afincamos una industria de centros de datos, vamos a tener que asegurarle a esa industria lo más avanzado en telecomunicaciones y lo más avanzado en energía. Eso también, al crear una masa crítica importante, va a hacer que esos servicios se vuelvan muy competitivos. Y de ahí se van a nutrir otras empresas, no necesariamente del sector de centros de datos, que igual ocupan energía competitiva y de buena calidad, y igual ocupan telecomunicaciones competitivas. Entonces, claro que es un tema de gran beneficio para el país. Es crear o reforzar el concepto de un clúster, ¿verdad? Bueno, don Alexander, ha sido un placer conversar con usted. Nos veremos en una próxima D.C. Summit, te espero, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y, pues, seguimos adelante. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al volver tendremos a la ingeniera de la NASA. Nos encontramos con la señora Mayra Hernández Montros. Un gusto saludar. Igualmente. Estoy muy feliz de estar aquí. Queríamos que nos comentara sobre sus increíbles proyectos, porque como sabemos, usted trabaja en la NASA y que es la directora de los programas. Entonces, que nos cuente sobre... Bueno, sé que tiene varios. Sí. Pero entonces vamos a hablar de los más importantes, por decirlo así, que tenga bastante explicación. Entonces, empezamos con la del carbón. Ok. Tengo ahora mismo un proyecto nuevo que acabamos de seleccionar en diciembre que va a hacer una medición del bióxido de carbono, monóxido de carbono, metano y oxígeno. Y es algo que nunca habíamos hecho antes de una órbita geosincronizada. O sea, que el satélite va a estar haciendo su medición solamente en los países de Norte y Suramérica. Y va a estar enfocado en estas Américas por cuatro años. Es un instrumento que va a volar en un satélite comercial que también es bastante nuevo para nosotros. Es muy innovador. La universidad que lo está desarrollando es la Universidad de Oklahoma, que es nueva para el espacio. Este es su primer proyecto y estamos ellos y nosotros muy emocionados de tener las nuevas capacidades en esa universidad y tener unos instrumentos nuevos, completamente innovadores, como parte de nuestra gran armada de misiones espaciales que estudian el planeta Tierra. Y sobre el otro proyecto, el de Plant Health, eso también, para que nos explique cómo funciona. Pues ese proyecto se llama ECOS-3. Lo estamos construyendo en el laboratorio JPL, que es parte de NASA. El científico es de Caltech. Él ha desarrollado un instrumento, es un radiómetro en la zona hyperspectral, que va a enfocarse en estudiar la salud de las plantas desde el espacio. Cuando yo hablo con el científico, él dice que estudia cómo las plantas sudan. Él va a estar mediendo cuando las plantas, bueno, no sé si experiencian el estrés, pero las plantas cuando tienen estrés, cuando tienen sequía, como que cierran las hojas, ¿verdad? Él va a estudiar ese efecto desde el espacio y va a tratar de ver si puede hacer una correlación entre el agua que reciben estas plantas y la salud de la planta. El propósito del experimento no es tan solo científico, pero tiene una aplicación increíble con la agricultura, porque esperamos que pueda ayudar a los agricultores a utilizar el agua en una forma mucho más eficiente, porque obviamente el agua es un recurso bastante escaso en algunas partes del mundo y si podemos ayudar a los agricultores a cosechar mejor, pues todos ganamos de eso. ¿Por qué deciden estudiar las plantas desde el espacio? ¿Por qué con un satélite? Es una idea completamente innovadora y antes estudiábamos las cosas porque desde el espacio todo está como en macro, o sea, tú no ves detalles muy específicos, pero las tecnologías han mejorado. Y ese experimento, Ecos 3, específicamente va a la estación espacial, que tiene una órbita muy diferente a la de los satélites, es mucho más cercana a la Tierra. Así que las datas que vamos a conseguir no las podríamos coger de una altitud más alta o más lejos de la Tierra, está más cerca. Y ya sabemos que funciona el instrumento porque lo probamos en uno de los aviones de NASA en el programa de aeronáutica para asegurarnos de que podíamos hacer estas mediciones correctamente. Ok. Y en el mundo, o sea, eso quiere decir que entonces van a estudiar las plantas de todo el mundo o solo de una sección? Ok. Porque la órbita de la estación espacial es muy diferente a que si tuviéramos un satélite que podemos controlar mucho mejor. La concentración de los datos va a ser más en los Estados Unidos y en realidad ese es el requisito para el científico. Pero él también tiene puntos a través del mundo donde quiere hacer calibraciones y uno de esos puntos es aquí en Costa Rica. Ay, qué interesante. ¿Y por qué escogieron Costa Rica? Él escogió Costa Rica porque NASA tiene un proyecto que se llama Servir, así que ya tenían enlace con los científicos en Costa Rica. Pero en realidad no te puedo decir cómo se llama el científico porque no me recuerdo. Bueno, no, tranquila. No pasa nada. También quería ver, ok, entonces, todo lo que van a recabar, todos los datos que van a recabar en Estados Unidos, estos pueden ser aplicables en otras partes del mundo, donde me decía anteriormente que no tienen tanto acceso al agua. Sí. Y, por ejemplo, parte de lo que nosotros hacemos con todos esos datos es desarrollar modelos de predicción. Y así es en realidad el gran valor de las ciencias terrestres de NASA. Es que cogemos los datos, los estudiamos, analizamos y tratamos de entender qué es lo que está pasando. Con esas, tratando de entender, desarrollamos modelos de predicción que luego podemos comparar con la data actual, mejorar el modelo, mejorar la predicción. Y es un ciclo que ha continuado por muchos años y yo, en mi opinión, ha sido muy exitoso. ¿Y cuánto tiempo creen que les va a tomar recaudar todos estos datos? El programa Ecos 3, específicamente, va a volar en la estación espacial por un año solamente, porque continúa siendo, o sea, es una misión completa, pero es experimental. Y si es muy exitoso, entonces desarrollamos el instrumento para volarlo en un satélite, por ejemplo. Pero los planes ahora mismo es por un año en la estación espacial y si los datos son muy, muy interesantes, muy buenos, lo extendemos por un año más. Pero la capacidad del instrumento, como está diseñado, no es, por ejemplo, como otras misiones que han durado 10 años. Es un instrumento mucho más sencillo. La misión GeoCarp, la de Oklahoma, va a volar por cuatro años. O ese es el contrato que tenemos, pero de nuevo, si la data es muy interesante, NASA tiene un proceso para evaluar esas datas de varias misiones y extender la misión con dinero adicional para recaudar más datos. Ahora vamos a nuestra segunda pausa comercial, pero no se vaya porque ya volvemos con más de curiosidades. ¿Y por qué esa de GeoCarp si dura cuatro años y Ecos 3 solo uno? ¿Es por el tipo de programa que utiliza? Es, depende de cómo se haga la construcción del satélite. Y el satélite de Ecos 3 está diseñado con una misión más pequeña, es muchísimo menos costoso. Por ejemplo, Ecos 3, la investigación sin incluir todo el dinero que necesitamos para adaptarla a la estación espacial, son 30 millones de dólares. La misión GeoCarp, que incluye el diseño, el desarrollo y construcción del proyecto, y volarlo, y los cuatro años de dato, son 170 millones de dólares. O sea, la diferencia en dinero es muy grande, y así es como también, como que controla el tipo de experimento y que puedes desarrollar cuando tienes menos dinero. Ok, bueno, ¿los vamos a tener que ver entonces cuando ya tengan los resultados? Sí, sí, va a ser muy, muy interesante. Y también tenemos, como vamos a tener otros experimentos en la estación espacial, todos mirando al mismo lugar en el planeta Tierra y diferentes dimensiones. Por ejemplo, el proyecto Jedi va a ver los bosques y va a estar estudiando la parte de arriba de todos los árboles en los bosques solamente. Que cuando Ecos 3 está mirando abajo al terreno y la salud de la planta, Jedi está mirando los árboles. Y entonces tenemos la tercera misión en la estación espacial que está mirando a los ecosistemas, que es Orbiting Carbon Observatory número 3, que va a hacer la medición del carbono. Así que los científicos están muy emocionados por tener estos tres a la misma vez. Poder comparar, ¿verdad?, los diferentes datos que van a tirar, las diferentes partes que están experimentando. Pero entonces estos otros dos ya empezaron, el que estudia las copas de los árboles ya está... Está en desarrollo, fue seleccionado a la misma vez que Ecos 3, pero Ecos 3 al ser menos costoso se ha podido desarrollar bastante más rápidamente. Pero Ecos 3 se supone que vayamos a la estación espacial el verano próximo y Jedi entonces va en el otoño. Tiene el próximo despegue va a ser de Jedi y Orbiting Carbon Observatory supuestamente va a ser en el invierno del año que viene. Entonces el año que viene están con tres misiones. Exacto, va a ser increíble, increíble. Sí, que estar atento es. Sí, sí, esas tres despegan en los cohetes Falcon 9 de SpaceX desde el Cabo Cañavera. También quería preguntarle, bueno, ¿cómo se ha visto afectada la NASA y todos sus proyectos ambientales con esto de que Trump se salió del COVID-21, que no cree en el cambio climático? ¿Se han visto muy afectados? Pues NASA es una agencia que tiene mucho, mucho soporte, digamos, tiene mucha fanaticada en el Congreso americano, porque NASA es una agencia que emplea personas en todos los estados y tenemos investigaciones en todos los estados, porque no tan solo tenemos los centros, pero estamos trabajando con universidades por todas partes del mundo, verdaderamente. Así que la misión de NASA es muy importante para la nación económicamente y científicamente. Y el Congreso, ellos reconocen eso. Así que, en realidad, entre el Congreso y la Casa Blanca van a decidir el futuro de NASA, pero nosotros como agencia no hemos sido afectados directamente por nada. O sea, nuestro trabajo, nuestro liderato nos ha dicho, nuestro trabajo es muy bueno, tenemos que continuar porque los presupuestos que estamos trabajando ya se habían establecido antes y tenemos que terminar el trabajo lo mejor que podamos hacer. Y nos han dicho que no nos distraigamos por nada que político, porque en realidad, la realidad es que tenemos el presupuesto, tenemos proyectos que construir y vamos a continuar haciendo el trabajo. Y que el Congreso y la Casa Blanca decidan, y lo que ellos decidan, eso es lo que vamos a hacer. Pero los planes que estamos siguiendo ya estaban establecidos y los vamos a terminar hasta que nos digan que no los vas a terminar. Pero ojalá que no pase y que todo siga como está y que logren todavía hacer más misiones al espacio. ¿Tienen pensado, además de estos tres, tienen pensado otras misiones o algunas ideas o alguna idea que usted tenga que diga, ok, cuando termine con estas, la quiero desarrollar? Bueno, todas nuestras misiones y todas nuestras investigaciones están seleccionadas por forma competitiva. O sea, que científicos y compañías nos mandan solicitudes y propuestas que son evaluadas y dependiendo de nuestro presupuesto las seleccionamos. Y también dependiendo de cómo van a contestar las preguntas grandes de NASA. ¿Cómo entendemos mejor el sistema terrestre? ¿Cuáles cambios estamos viendo en el sistema terrestre? Y son para tratar de coger la información por las seis áreas de desarrollo que son el clima, el tiempo, la superficie de la Tierra, el interior de la Tierra. O sea, que el enfoque es bien específico. Y todo es competitivo, así que en realidad, aunque yo tenga una idea, no sé si me la acepten o no. Porque todos los científicos que lo evalúan son los que deciden y dan prioridad y luego nosotros seleccionamos lo que mejor quede con el portafolio. ¿Y si tiene que competir con muchas ideas por todo el lado? Sí, sí. Es muy interesante y recibimos muchas, muchas propuestas. Y sabemos que la energía de la comunidad científica es bastante fuerte. Hay mucha energía, hay mucha idea y hay mucho interés y pasión por seguir aprendiendo de nuestro planeta. Así que no nos faltan ideas buenas. Estamos muy bien. Qué bueno, excelente. Bueno, señora Mayra, ha sido un placer conversar con usted. Gracias. Y ya tuviéramos más tiempo para seguir hablando, ¿verdad? Por allá mantenemos contacto y nos contamos sobre más planes. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a ti. Bueno, hemos llegado al final de Curiosidades. Recuerde que todos los programas los puede ver en YouTube y en Facebook. Nada más pone Curiosidades y ahí le salen todos los videos. Fue un placer. Nos vemos en un próximo programa. ¡Suscríbete al canal!